¿Lo condenan por haberle salvado la vida? Y la otra pregunta, la justicia, para enmendar lo que entiende que es un error del médico, ¿debería condenar a muerte ahora a este niño para poder poner las cosas como estaban? Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Yo me presento a usted, ¿qué pasa con el tema de la persona que fue en el lado? ¿Quiere que le conteste? Pida la palabra, por favor. Es un delito la violación y habría que investigarlo y habría que caerle con todas las de la ley al violador, pero lamentablemente no hay ninguna declaración. ¿Se quiere debatir, por favor? ¿Perdón? ¿Tengo la palabra, señor presidente? ¿Tengo la palabra, señor presidente? Yo le doy la mano a la mano. ¿Tengo la palabra, señor presidente? Yo quiero decir que es su voz acá. Tengo la palabra, señor presidente. En la parlamentaria, señor Conjuján Torres, usted en parlamentaria nos pidió hablar hoy en la sesión. ¿Perdón? Yo le respondo a la empleada sin llamar la pregunta. Estaba teniendo la palabra y la empleada me hizo la pregunta. La señora me hizo la pregunta. Estaba respondiendo a su palabra. ¿También usó la palabra? Sí, claro. Entonces, al violador hay que caerle con todas las de la ley, con todas. Hay que ir a buscarlo, hay que hacer una investigación, pero no hay denuncia. Entonces, lamentablemente, la justicia está fallando, porque no estamos yendo a buscar a los responsables de todo esto. Por supuesto que es un hecho lamentable, por supuesto que esa chica no debería haber pasado por eso. Por supuesto que desde la política tenemos que poner todos los instrumentos para que se puedan evitar estas cosas. Y en el caso de que se realicen, se vaya a buscar a los responsables y se los condenen con el mayor peso de la ley. Sea quien fue. De manera de también dejar una sentencia que sea ejemplificadora. Esa palabra la consejera, por favor. En la web parlamentaria, señor consejero Torres, quedamos en claro hace varios años que estamos acá, que las personas que iban a fundamentar o decir algo, lo iban a decir en la parlamentaria. Usted no lo ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? Lo que se abrió en la parlamentaria era para que nosotros también tuviéramos nuestra posición. Usted ha faltado a lo que propusimos y acordamos hace tres años. No sé si la posición que está usted ahora en su cargo con los otros grupos acá de concejales, por qué se ha atribuido hoy esa noche. Y la palabra hoy en día 28, ahora de mayo, se va a presentar en el Senado por octava vez del aborto para que sea legal, seguro y pronto. Usted y su gente tienen la mano ensangrentada. Nosotros lo que pedimos es que no sean clandestinos el aborto. Señor consejero Torres, como ya dije, usted y su gente tienen las manos ensangrentadas, tienen la vida de estas mujeres, pobres, todas, que no tienen opción. Nada más. Gracias. Gracias.